Tras la fusión de Opción Democrática y Alianza País, convirtiéndose así en una sola estructura política, buscan consolidarse como la tercera fuerza política del país con miras a las elecciones del 2020. Evidentemente que sí, porque las encuestas han medido a Guillermo y a Minú, por separados, a Guillermo le dan entre un 2.3 y un 2.8 y a Minú un 1.3. De tal manera que ahora nosotros pudiéramos estar representando, acercándonos a un 5% del electorado, de gente que pudiera votar por nosotros, de los que están hábiles para hacerlo en el año 2020. Pero lo más importante, amiga periodista, no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, lo que nosotros representamos en materia de un cambio político real o de una oportunidad para un cambio político real. En medio de la rueda de prensa, en donde dieron a conocer la Alianza, anunciaron que el próximo 25 de agosto celebrarán un acto público para comunicar al país el contenido político y programático de este trascendental paso dado por Alianza País y Opción Democrática. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.